Pues tus caprichos me han hartado, un muñeco yo no soy Y todo aquello que te han amado, voy a mi alma envenenó Porque yo quiero... Loco perdido y mi mundo rompecabezas, lastimosamente creo que le faltan piezas Si pierdo mi tiempo eso a nadie le interesa, no vivo para agradarle a usted Si le molesta mi apariencia no me mire, muy sincero para su gusto no me escuche Si son mentiras lo que dice no me hable, personas como usted no quiero más No conoce la libertad no me critique, si nunca tuvo ideales no me señale Si no sabe lo que es volar no me detenga que tengo sueños por cumplir Todavía pueden verme en el mismo lugar que hace años de niño Decidí sentarme a esperar que este mundo cambiara Soy ese que quiso ser libre y no se dejó manipular a pesar de la crítica Sigo de pie sin trabajo, ni jefes, ni horario, ni leyes, ni fe, ni religión Amanecer despierto, agradecer que estoy, aprovechar cada segundo como si fuera el primero o el último Pero sobre todas las cosas morir siendo un rebelde Soy la vida por mi familia y por el hip hop, defiendo a capa y espada el honor del pueblo Primero muerto que entregarme a la milicia y candela pa' la autoridad Fuego al político, al torero y a los zombos, al juez, al jefe, al banco y al terrateniente Fuego a la iglesia y sobre sus cenizas bailaré descalzo este track No se cansan de verme de arriba hacia abajo Y hablar a mi espalda que soy un problema para este sistema Lo tengo muy claro, no se me hace raro Y sé que todavía hay quienes pagarían por ver que me corte el pelo tanto como yo Porque se corten la lengua, soy así Puedo ver el mundo con otro color Con los mismos ojos pero rojos de dolor De luto, de lamento, de lágrimas, de las noches, de insomnio, del humo Bendito el día en que vi la verdad tan clara Desde ese entonces se sospecha que estoy loco Si así llaman al que no piensa como ustedes me declaro un demente total Pero jamás un fariseo creo que lo que más temen perder es su empleo Ya me verán a los cuarenta si es que llego con el pelo hasta el piso Y la cabeza por las nubes como hoy Sé que no soy aquello que ayer esperaban de mí, lo lamento Pero es humillante vivir como esclavo Saber que lo eres y nunca hacer nada lo siento Pero es difícil tener a todo el mundo contento Si de ello depende tu forma de ser, de pensar si me ven solitario será Conocerme a mí y después al resto A ver y par de lo que soy capaz Vencer obstáculos, alcanzar metas Ponerle un orden a mi vida y con fuerza empezar de cero A veces quisiera ser multimillonario pa' decirle al mundo entero Aquí está el efectivo, tómelo y déjeme en paz No tengo nada que perder pues lo que pienso no me lo pueden quitar ¿Qué más quieren de mí? Que deje de ser un bohemio soñador y viva una vida normal Pierden su tiempo señores cuando el hombre conoce la libertad No hay salario ni Dios que valga No les culpo quizá no me entiendan de ni me elegí soledad Tuve tiempo de conocer cosas que hicieron de mí Lo que soy un rebelde ahora somos adultos Cada quien se gana la vida a su modo Yo solo sé que no me vendo por nada No cuenten conmigo que estoy muy bien así Porque yo quiero Porque yo quiero